Juntos cada día como nosotros debes estar Ven a Jujuy, ven a cantar Llegó septiembre Y siempre decimos que septiembre en Jujuy es el mes de la primavera y de los estudiantes Sinónimo de fiesta Pero ahora nos encontramos con una pausa Tenemos un año especial por todo el contexto y lo que atraviesa el mundo Son meses de canchón, de alguna casa llena de flores de papel Los queridos carroceros Es claramente un mes muy esperado por los adolescentes Pero en este 2020 todo cambió Pero tranquilos Que todo esto que ocurre es para reinventarnos Para mirar atrás Y ver todo lo que se ha logrado Y con mucha esperanza Que lo que viene será mucho mejor Sabemos que hay incertidumbre Tristeza Desilusión Bronca por momentos También sabemos que la promo 2020 No podrá entender por qué justo este año Por eso la propuesta Desde Canal 7 Para que esto no se pierda Para que perdure el rol Y lo que hicieron y lo que harán Los verdaderos protagonistas Los recuerdos Y todo lo vivido Junto a los estudiantes ¿Qué les parece Revivir estas imágenes De hace un año? Las carrozas que alcanzaron el primer puesto En las diferentes categorías Palpalá Que festejó con los diablos rojos De la técnica número uno general sabio La carroza del complejo educativo José Hernández Y el carruaje Que siempre nos sorprende desde la puna El carruaje del CQ50 Santuario de Tres Pozos Y claro No olvidamos a tres hermosas reinas Que siguen representándolos Melina Reina Capital Micaela Reina Provincial Y Camila Reina Nacional ¡Feliz septiembre para todos! Es tiempo de cuidarnos Y de recordar lo más lindo que tienen los jóvenes Y los no tanto en Jujuy Y de saber Que siempre vamos a decir ¡Juntos en Jujuy!